Este jurado calificador ha firmado el resultado de esta competencia y vamos a respetar como viene la calificación y honor a quien honor merece y los resultados son los siguientes. Vamos a dar a conocer la calificación, la puntuación total que emitieron todos los jueces participantes para reducir el tiempo y no confundir los resultados. En la presentación tenemos una puntuación para el barrio de San Miguel de 16 puntos y San Mateo una puntuación de 17 puntos. Para el baile de los dos cúrpites tenemos una puntuación para el barrio de San Miguel de 17 puntos y para el barrio de San Mateo un total de 16 puntos. Para las maringuías se está calificando el torito, el labaqueño, el son y el jarabe. Y la puntuación para el barrio de San Mateo son 68 puntos y para el barrio de San Miguel 64 puntos. Y bien para los máximos exponentes, para los representantes de cada cuadrilla tenemos una puntuación con el barrio de San Miguel de 145 puntos, con el barrio de San Mateo 152 puntos. Señoras y señores, como ya sabíamos, iba a haber un perdedor y un ganador. Así es de que, esto es el resultado de esta tradicional competencia en la edición 2023. La orquesta ganadora, la orquesta ganadora que participó en este gran evento es la carnerolera de Cherán, Michoacán. La orquesta ganadora, la orquesta ganadora que participó en este gran evento es la misma. Y a los encabezados de ambas cuadrillas por su gran participación este 8 de enero del 2023, por esta genial participación en su edición 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!